Quiero cantar una canción a Dios Quiero cantar del amor que me ha dado a mí Quiero decirle que mi amor es para Él Y cantar una canción de alegría y de amor De amor Mucha gente hoy está cantando Le cantan al amor y le cantan a la mujer Le cantan al vino y le cantan al placer Yo le lanzaré mi voz para cantar Para que me da amor y libertad Quiero cantar una canción a Dios Quiero cantarle el amor que me ha dado a mí Quiero decirle que mi amor es para Él Y cantar una canción de alegría y de amor En el mundo existen muchos cantos Canciones que levantan y hay canciones que hacen caer Canciones de alegría y otros cuantos de dolor Entre esas canciones que se oigan y cantan Quiero cantar una canción de alegría y de amor Quiero cantar una canción de amor Quiero cantar una canción de alegría y de amor Quiero cantar una canción de alegría y de amor Quiero cantar una canción de alegría y de amor Quiero cantar una canción de alegría y de amor Quiero cantar una canción de alegría y de amor La, 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 la